Este fin de semana Alianza Petrolera Sub-17 busca hacer historia en el Campeonato Nacional. Los petroleros reciben en la sede del equipo ubicado en el corregimiento del centro, al Barranquilla Fútbol Club. Este juego corresponde a la tercera fase del Campeonato Nacional Sub-17, torneo organizado por la DI Fútbol. Estos son compromisos de ida y vuelta. Las emociones en Barranca Bermeja de este partido, el minuto a minuto, ustedes lo podrán seguir a través de la pantalla de Enlace Televisión a partir de las 2 de la tarde. Enlace le lleva a este partido en vivo y en directo, acompañando este sueño de jugadores, cuerpo técnico, directivas, padres de familia e hinchada en general. Alianza viene de Jara Junior en el partido anterior, por lo cual el equipo dirigido por el propio Milton Zambrano llega motivado para este encuentro. Este sábado a las 2 de la tarde, no se pierda la transmisión del partido entre Alianza Petrolera versus Barranquilla Fútbol Club, Campeonato Nacional Interclubes, categoría Sub-17, en directo por Enlace Televisión. Patrocina ESA Grupo EPM, Enlace Televisión, más cerca de ti.